Juan José Soto Pacheco, nacido el 25 de octubre de 1998 en Santo Domingo, República Dominicana, es un destacado jardinero de béisbol profesional dominicano que actualmente juega para los New York Yankees en las grandes ligas de béisbol, MLB. Anteriormente, ha jugado con los Washington Nationals y los San Diego Padres. Soto, reconocido por su habilidad como bateador zurdo y lanzador zurdo, hizo su debut en la MLB el 20 de mayo de 2018 con los Washington Nationals. A lo largo de su carrera ha logrado una destacada trayectoria con un promedio de bateo de .284, 160 cuadrangulares y 483 carreras impulsadas hasta la temporada 2023. Entre sus logros se encuentran tres participaciones consecutivas en el Juego de Estrellas 2021-2023, siendo parte fundamental en la conquista del campeonato de la Serie Mundial en 2019 con los Nationals. Además, ha recibido el prestigioso Babe Ruth Award y ha sido reconocido con dos inclusiones en el equipo All-MLB First Team 20 Banksy 2021 y una en el equipo All-MLB Second Team 20 Nui. Destacando su destreza con el bate, ha ganado el título de bateo de la Liga Nacional en 2020 y ha sido galardonado con el Silver Slugger Award en cuatro ocasiones consecutivas 2020-2023. Soto, fichado por los Nationals como agente libre internacional en 2015, se destacó desde su debut en 2018, siendo finalista para el premio Novato del Año de la Liga Nacional. Su contribución clave en la victoria de los Nationals en la Serie Mundial 2019 y su consistente rendimiento le han consolidado como una estrella en ascenso en el béisbol profesional. No habían visto qué en el programa Com existem inspeual microsofticle,